Hola a todos y bienvenidos a Pega Papel o Tijeras, hoy vamos a hablar de lo que es un layout Pues bienvenidos un día más, un scrap tip más, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido, yo soy Elena y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es una página de scrapbooking, un layout, un LO o hay hasta quien lo dice, lo Un LO, un layout, todo eso significa lo mismo y se puede hacer de muchas maneras, con muchos estilos diferentes y en muchos tamaños diferentes Como veis tengo aquí unos cuantos, así que vamos a empezar por el principio y os explico Bueno, pues aquí tengo un layout o una página de scrapbooking y eso, un layout es nada más y nada menos que la página típica de scrapbooking que utilizamos para poner una foto y hacer una composición bonita El tamaño típico de las páginas de scrap es el de 12 x 12 pulgadas o 30 cm y medio por 30 cm y medio, os comenté en otro scrap tip que normalmente se medía por pulgadas Y el layout puede tener muchísimas, pero los puntos básicos que normalmente tiene, normalmente digo normalmente porque puede tener o no, y ahora os enseñaré algunos ejemplos de ello Es la fotografía, evidentemente, el título, la crónica y la fecha Aunque en este caso, en este layout, en esta página de scrap, no he puesto en ningún sitio la fecha En este caso es una página autorretrato, que hay una fotografía mía y algún texto explicativo Y después, por supuesto, adornos, papel decorado y cosas para hacer que nuestro layout sea más bonito Pues bien, lo podemos hacer con una sola foto o lo podemos hacer aquí con varias fotos Veis, por ejemplo, aquí tenemos los mismos elementos, tenemos varias fotografías, en este caso una composición de fotografías El título, la crónica y en este caso sí que tengo puesta la fecha Pero yo os digo que hay veces que puede haber estos elementos o nos puede faltar alguno Os enseño algún ejemplo más Por ejemplo, este está hecho con técnicas un poquito más artísticas Veis, aquí tengo pinturas y demás En este caso tengo puesto el título, tengo una fotografía y aquí dentro que la tengo oculta está la crónica Otro ejemplo más para que veáis también el último ya en 12x12 Que podemos hacer algo un poquito más especial En este caso hice una página de scrapbooking encima de un acetato que me quedó transparente Y tengo puesto, pues eso, colas de fotos y el título Y tengo puesto aquí una tarjeta So Happy que ya me hace un poco de crónica por la sensación que hay En este caso tampoco puse la fecha Bien, los layouts o las páginas de scrapbooking no tienen siempre que ser 12x12 pulgadas Así que os enseño algunos que he hecho Este por ejemplo es 8x8 pulgadas Y este también es 8x8 pulgadas Ya veis que se trata de poner sobre todo una fotografía o varias fotografías De una manera armoniosa para preservar nuestra memoria Así que lo podemos hacer de un montón de maneras Y después podemos hacerlo también en este formato que a mí me gusta muchísimo Porque es muy pequeño, muy rápido de hacer y se guarda muy bien Que es en formato 6x6 pulgadas Veis aquí tengo varios hechos Algunas con una sola foto Pero también podemos hacer algunas con varias fotos Veis aquí vuelvo a tener un poco todos los elementos Que son las fotografías, mi título, mi crónica y la fecha que también tengo puesta Aquí por ejemplo es simplemente una composición para hacer mi foto bonita Y tengo básicamente una frase con título, algunos adornos y ya está Los podéis hacer de muchísimas maneras En este caso por ejemplo también hay varias fotografías Como veis que aunque sea una página pequeñita que ocupa como mi mano Se puede hacer de muchísimas maneras Y aquí tenemos varios collage Y aquí tenemos por ejemplo una última página también en este tamaño Bien, hasta ahora hemos visto páginas de scrapbooking cuadradas Y os voy a enseñar ahora mi formato preferido de página de scrapbooking Que desde luego de cuadrado tiene poco, es rectangular Bien, aquí tengo algunas páginas de scrapbooking de mi álbum personal Y son páginas que he hecho en formato DIN A4 Que es un formato que me gusta mucho porque es muy fácil de hacer Bueno, para mí es un formato muy familiar porque es el tamaño europeo de hoja Así que las cartulinas y demás se encuentran muy bien Para guardar es muy cómodo porque este tipo de álbumes en DIN A4 Se encuentran con muchísima facilidad Así que desde luego es mi formato preferido Y yo creo que es el que más páginas tengo Podéis por ejemplo aquí tengo una página de invierno Aquí tengo alguna página más Veis todas estas en este caso pues tengo el título Tengo la fotografía, son un poquito más artísticas Esta sería una página un poco más típica En la cual otra vez vuelvo a tener el título, la fecha, la crónica y demás Así en un collage Alguna también un poquito más artística Que en este caso veis tiene por ejemplo una ventanita transparente También con una fotografía En este caso tengo otra también un poquito más llena de cosas Pero también siempre está la fotografía, el título y demás En este caso tengo otra aquí Veis que el formato DIN A4 da para hacer tanto fotos verticales como horizontales Como collage Por ejemplo en esta última que os voy a explicar Que la hice, si no recuerdo mal, creo que tenéis un vídeo de esta Si lo encuentro os lo dejaré por aquí Que en este caso hice una semana de la vida Puesta aquí en un collage, en una página en vertical Y aquí dentro, veis aquí dentro del sobre Los podéis hacer también interactivos No hace falta que sean siempre Que no se pueda utilizar nada Y que sea todo pegado y ya está Pues aquí dentro tengo la crónica de esa semana Pues bien, ya habéis visto lo que es un layout Lo que significa una página de scrapbooking Que la podéis hacer de muchísimas maneras Aplicando muchísimas técnicas diferentes y demás Y bueno, estas son algunas de las que yo tengo En un próximo scrap tip Veremos también como podemos guardar Este tipo de páginas que no son mini albums Pues nada más por hoy Espero que os haya gustado el scrap tip Darle una marita para arriba si os ha gustado Compartidla con todos vuestras amigas scraperas Para que sepan por fin lo que es un layout Un LO o una página de scrapbooking Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias por la visita y hasta la próxima ¡Divertíos mucho! ¡Gracias!